Ay, esta camisa está bonita, pero pues luego a Celia se va a poner, déjale, hablo mejor, porque luego no le gusta que me compre yo nada. Ay, déjale, marco a mi vieja. Ay, espérame. Bueno. Julián. Te voy a poner speaker. ¿Por qué? Pues porque ando aquí en Botín y Charro. Ay, todavía me presumes. No te presumes. ¿Qué te vas a comprar? Pues es que ya ves que tenemos la quinceañera de tu sobrina la semana que viene. Para eso me hubieran llevado a mí. Pero es que yo quería darte una sorpresa, pero es que no me siento tu toalla, tu talla, ni tu toalla, ni tu talla. Se me hace que andes tirando la toalla, que no es igual. No, es que estoy viendo aquí unas camisas para mí bien bonitas, Cira. Para ti, todo el tiempo nomás, para ti, solamente piensas en ti. Pero tú me dijiste que yo me compré lo que yo quisiera, que fuera bien elegante la fiesta. Tú aquí tienes mucha ropa, mucha ropa tú tienes. Yo soy la que necesito ropa, no tú. Espérame. Hay un señor. Viejón. ¿Viejón? Este, mi señora, necesito una bota para ella, o ropa mujer tiene. Tengo bota, se llama bien bonita. Pero primero un pantalón para mí, ¿no? Pues si, te dejan, ¿sí? Celia, aquí estoy con el vendedor, Celia, no me dejes que hagas envergüenza. Y yo, ¿qué tengo que ver con el vendedor? Yo estoy hablando contigo. Ok, mi amor. No sabes cómo te traes, pues que lo sepa el mundo. Ok, mi amor. Pues que, Celia, aquí el vendedor me trajo a una... Mira, qué bonita. Yo quiero de las mejores y de las más caras. Ah, estas. Tú, Julián, me conoces mis gustos. Pero, ¿cuánto nos cuestan estas carletas? O sea, si no me equivoco, andan como casi en 500. ¿En 500? Celia, me cuestan... ¿No tiene más caras? Ah, pues bueno, te puedes llevar un par más. Celia, entonces te llevo dos para que sean más caras. Sí. Tú sabes que me merezco lo mejor. Ya sé, mi amor. Tú bien sabes, Julián. Ah, pero es que entonces... También le puedes llevar unos botines de estos en piel de venado. ¿Tienen unos botines en piel de venado? ¿Los quieres o no? Sí. ¿Y las botas? ¿En qué color las quieres? ¿Sabes? Unas cafecitas que combinen con el color de mis ojos. Yo siento que al que se contente también le puedes llevar estas. ¿Sabes cuánto me...? Hazle caso al señor. Él sí sabe cómo tratar a una princesa, no como tú. ¿Para qué no se no? Ya, Celia, pérate. Pues te tengo un speaker. Y te estás escuchando a toda la gente. Que me escuche. Entonces, ¿qué de las cafés son las negras o los botines? Yo creo que... Si se pueden todos. ¿En qué hora tú los vas a pagar? Celia, pero... Pero si... Si te compro todo para ti, pues yo voy a ir con la ropa viejita que tengo. No le hace. Ya te dije que tú como quiera, pues... Vas a pasar desapercibido. Disculpame, mi amor. Yo pienso que quiero todas las botas, Carlita. ¿Todas? ¿Y para ti, Edna? Amor, ¿para mí nada? No. Aquí tienes muchas. No necesitas. Le voy a decir a mi hermano que te preste unas. ¿Qué? Dile que si tienes los zapatos de fútbol, que con eso me voy a ir a la fiesta. Oye, ¿por qué no le regalas unas botas a tu hermano? Sí. Oye, este... ¿Quieres unas botas para tu hermano también? Sí, si no, es mucha molestia. Él sí necesita unas, fíjate. ¿Y un pantalón? También. ¿Y una camisa? Y una tejana. También, todo. Todo lo que encuentres ahí. Y también quería otro para mi otro hermano. ¿Te acuerdas de que...? Bueno, son tres. Acuérdate. ¿Y para mí, mi amor? No, para ti nada. Ya te dije que tienes mucha ropa aquí. Pues entonces deja ver. A ver cuál es quién es de tus hermanos. ¿Está bueno? Te voy a echar a lavar los zapatos de fútbol. A ver si nos quedan ese día. Bueno, deja ver las botas para tus hermanos. Sí. Bueno, ahorita te hablo en videollamada. Ándale. Ándale. Bye. Bye. ¿Y sabes qué hacemos? Nos agarras, pero en tu talla. ¿Y no les van a quedar? Julián, te estoy escuchando. Carlitos, no le voy a colgar. Oiga, estaba diciendo las botas, muchacho, que está aquí con nosotros. Oiga, él está hablando con otro muchacho, mi amor. Espérate. Ahorita voy a ver las botas. Te estoy escuchando, Julián. Te estoy escuchando. Espérame. Déjate, cuelgo. Ahorita te hablo de mi mamá. ¿Ok? Mucho cuidado que me traigan las botas diferentes. De diferentes... I love you, mi amor. Te amo, te amo. Mira. Están bien bonitas esas botas. Mira, si les quieres llevar... Yo las quisiera... No, pero las quisiera para mí. Eso, esa es la idea. Pues compro la cintita allá, se los regalas, pero como no les queda... Y puedes empezar por esto, mira. Esta. Ok. Déjale marco, mi señora. Se lo va a mostrar. Ah, ok. Le voy a hablar en videollamada. Ok. Ok. Sí, síganos las botas. Sí, alea. ¿Qué pasó? Ya tengo las botas para tus hermanos. A ver, ¿qué van a hacer? Mira, mira, aquí están videollamada, mira. Mira, señora, ¿qué le parecen estas? Otra. Bueno, bien. Estas me parecen perfectas. De hecho, esta es de lo mejor que tenemos ahorita aquí nosotros en nuestra tienda. No tiene charros. Y... No. Déjenme mostrarle a otras. Yo no sé... Son de la marca Cuadra. Mira. Pues me cuadran, fíjate. Me cuadran, hermano. Ya sé, amor. Mira. Mira. Estas, estas están bien bonitas. De hecho, estas son las segundas más vendidas que tenemos, mire. Mira. Estas me encantan. Sí, sí, me encantan. ¿Para cuáles de tus hermanos? Para este... Rafael. Oh, para Rafael. Ok. Mira, amor. Voy a unas para Rafael y otras para Enrique. Sí. ¿Y para ti? ¿Para ti no se va? Para mí no, ¿verdad, mi amor? No, para ti no. Ya sabes en qué talla. Pero oiga, tenemos unas aquí que están bien económicas. Se las podría... Bueno, para que no se vea el muchacho también sin nada. Están baratitas. No, él acá tiene muchas. Acá le voy a lavar unos zapatos de fútbol que tiene. Amor, este... Tranquilo, Colombia. De hecho, estas que tenemos le salen más baratas que el jabón que vos sepa lavar los zapatos. No, él no necesita, gracias. Bueno, bueno, muy bien. Espérame. Sí, él no necesita. Amor, espérame. Déjale, pongo... ¿Cuál es? ¿Cuál es, hermano? No están tan baratas, pero, pues... Me paga lo que cuesta, me cuestan cuatrocientos, cuatrocientos y cuatrocientos. Estoy escuchando todo, Julián. Mi amor, espérame. Nomás déjenme la de sus hermanos. Por eso, oiga, le estaba diciendo a él que nada más las que son con sus hermanos. Yo lo estoy escuchando y lo estoy escuchando y le está haciendo paro a ese Julián. Perdóname, Julián. Perdóname. Es que él está hablando acá con otro señor también. Julián. ¿Qué? Tú sabes lo importante que son mis hermanos para mí. Tú sabes quién. Ok. No tengo que estar te diciendo. Te voy a llevar cuatro pares de botas a ti y una cada quien para tus hermanos, ¿verdad? Sí. Me acabo de acordar que tengo otro hermano, entonces son cuatro. No, ya, Julián. Sácate la curra. Ya, 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 también. No, no, no exageres. Carlitos, échame las que me cuestan a mí también. ¿Eso también? Ok. Sí, eso. Vamos. Ok, ¿quién va de talla nueve o qué talla nueve? Cuéntate. Ay, la celia sí se pasa.